¡Hola, hola! Bueno, pues nuevamente estamos aquí para disfrutar una deliciosa receta. El día de hoy les tenemos unas tostaditas de flor de jamaica al chile mirasol. Bueno, pues si tú tienes tu jamaica, la vas a cocer, entonces haces tu agüita de jamaica, reservas las florecitas, no las vayas a tirar, porque con esto es con lo que vamos a hacer nuestra receta. Tienes tu agüita, yo la cozo con un poquito de azúcar, porque esto hace que la flor de jamaica, como es muy ácida, desde ahí ya vaya adquiriendo un poco más de sabor, como más dulcecito, y ya no que quede como tan ácido. Entonces yo te recomiendo que al momento que la vayas a cocer, le agregues un poquito de azúcar, no tanta, solamente un poquito, unas tres cucharadas más o menos. Yo cocí aquí 50 gramos de jamaica, entonces si se fijan, este se esponja un poquito, y pues queda así, ¿sale? Bueno. Muy bien, entonces nuestros ingredientes, ¿cuáles son? La flor de jamaica, que ya tenemos reservada, tenemos dos chiles mirasol, y chilitos de árbol. Estos los podemos cambiar por chile chipotle, entonces cualquiera que te agrade más, pues ese lo vamos a agregar, ¿sale? Tenemos jitomates asados, asados en un poquito de aceite, un trocito de cebolla igual, asado en un poquito de aceite, un diente de ajo, asado en un poquito de aceite igual, y los chiles igual, pasados por aceite. Estos hay que cuidarlos, que no se nos vayan a quemar, porque los chiles quemados tienden a amargar nuestro platillo, ¿sale? Entonces hay que cuidar esa parte, y tenemos media cebolla, es solamente fileteada, ¿sí? En fresco. Tenemos unas ramitas de cilantro, y para decorar, para degustar nuestras tostaditas, tenemos cebolla desplemada. Desplemada es un poquito de sal, pimienta, y un poquito de limón, ¿sí? Bueno, pues iniciamos con nuestro procedimiento. Vamos a colocar aquí, en nuestra licuadora, los jitomates, nuestra cebolla, y nuestros chiles. Vamos a agregarle un poquitito de agua, para que se alcance a licuar perfectamente, y vamos a hacer una salsita. Mientras tanto, vamos a dejar nuestra ollita, con un poquito de aceite, unas dos cucharaditas de aceite. Vamos a agregar nuestra cebolla fresca, y vamos a acitronar. Le vamos a bajar un poquito el fuego, a que se sofría perfectamente, que tome como un colorcito, como cafecito, eso quiere decir que ya está acitronada, y toma un poquito del sabor dulcecito. Vamos a licuar nuestros ingredientes. Listo. Esto ya está licuado. Vamos a revisar nuestra cebolla, que ya casi esté acitronada, o cristalizada, también la podemos gamar. Una vez que ya esté nuestra cebollita, vamos a agregarle nuestro licuado. Vamos a dejar que empiece a hervir. Vamos a agregarle algunas ramitas de cilantro, solo para darle un poquito de sabor. El cilantro cambia mucho como los saborcitos, entonces vamos a agregarle unas ramitas. Con estas ramitas es suficiente. Vamos a agregar. Vamos a ir agregándole un poquito de sal y pimienta. Listo. Si te gusta bastante el sabor del cilantro, pues igual lo puedes licuar junto con la salsita. Si no, solamente es como para darle un sabor diferente. Lo dejamos que empiece a hervir. Una vez que está hirviendo, ahora sí le agregamos nuestras florecitas. Nos tiene que quedar la preparación un poquito seca, porque como es de tostadita, entonces para que no se nos vayan a remojar nuestras tostaditas. Entonces dejamos que se reseque un poco. Subimos un poquito el fuego para que rápido se reseque. Mientras vamos a ir preparando nuestro platito de presentación. Entonces vamos a agregar aquí. Vamos a agregar aquí. Vamos a agregar aquí. Y listo. Vamos a agregar aquí. Vamos a agregar aquí. Vamos a agregar aquí nuestro flor de jamaica. Así queda nuestra preparación. Y de aquí vamos a servir nuestras tostaditas. Vamos a agregar aquí. Atrévanse a hacer algo diferente, algo nuevo. Y le podemos agregar un poquito de cebolla. Y bueno, pues ya tenemos nuestras deliciosas tostadas de flor de jamaica al chile mirasol. Espero que las disfruten, espero que les gusten. Y bueno, pues buen provecho. Gracias, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!